Esta noche ha llovido, mañana hay barro, pobre del carretero que anda con el carro, quítate niña de esos balcones. Porque si no te quites ramin de flores, llamaría la justicia que te aprisione con la cadena de los amores. Arre buey, arre vaca y arre romero, y estas son las palabras de un carretero, quítate niña de esos balcones. Porque si no te quites ramin de flores, llamaría la justicia que te aprisione con la cadena de los amores. Que no me dices nada la mía morena no, que no me dices nada y yo le dices adiós. Tengo un mandilín en casa, todo lleno de lunares. Y el galán que me eludió, se marechió pa' Buenos Aires. Aire de la Habana y aire del Musel, aire de la Habana para no volver. Aire de la Habana y aire de la Habana y aire de la Habana y aire. Quítate. Quítate.